Hola a todos, bienvenidos. Soy Jessica. Yo soy James. Y estamos en el episodio número 26 de Pokémon Reborn. ¡Jessica, espera! Estamos en el gimnasio porque tenemos que luchar contra la... ¿cómo se llame? ¿Líder? La líder. No, Heather no. No, Heather es la otra. Como sea, que... Está traumatizada. Vio al padre de su amiga morir, entonces la hemos animado a que vaya a buscar a su amiga, pero antes va a luchar contra nosotros. Y ahora nos interrumpe, Victoria. Y dice, mira, sé que esto es raro, pero ¿realmente necesitas luchar contra ella? Quiero decir, ella está recuperándose de un encuentro traumático. Estoy preocupada porque esto vaya a estresarla aún más. Así que, si es por mí, intentaría pararte. Si no, no quiero que... No es que no quiero que tú ganes. Simplemente pienso que hay cosas más importantes que obtener una medalla de gimnasio, como su estabilidad. Si realmente estás determinada a luchar contra ella, tendrás que derrotarme a mí primero. Y somos así, o sea, somos esa clase de persona. Parece ser que sí. Ok, estoy por ello. Intimidados, no me gusta. Vale. Oh, no, falta un salto alta. Sí, no, no tenemos más. Ah, sacamos primero, que bien. Bueno, da igual. Cambia a... Victor y que le haga... Victor y que le haga... Victor y que le haga... Al Cutter. Vale. Puede ser, ha sido crítico. Venganza. Vale. Al Cutter. Y Al Cutter. Uf, creo que falla. Vale, uno, uno. No tiene más pociones. Pero nosotros estamos tocando... Ah, ya se lo tiene cuatro, vale. Sí, sí, sí. ¿Picknicker? Eh... James. No, pero ves, no quería que nos hubiese desgastado a James para esto. Bueno, es lucha. Podría haber ayudado el otro, el que estaba aquí perdiendo. Bueno, ya, eh. ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Qué dices, tío? Pues curamos. Curamos, que le ha bajado la decisión. Super Potti. Ah, James. Vale. Bueno, ya, ¿no? Vale. Vale. Mira, yo no la habría que te ha enseñado el Protect, eh, por cierto. Sí, no, con Avalancha no. Estoy más rápido. Sí, algo. Típico. Tres. Tengo. Y cura atrás. Sí, tío. O sea, si será por super pociones. No falla, eh, de todos modos, tío. Tiene la precisión bajada. Y lo ha curado también. Sí, pues mal. Vale, falla, ahí está. Por fin. Hala. Cuidral. Bien, ya está. Yudral. Otra vez. Oye, no falla, tío. Tiene la precisión bajada por dos. Tres. Ha fallado una vez, por lo menos. Por otra vez. Sí. Sí, sí. No vayamos a fallar y la vayamos a liar. Sí, será por super pociones. Uy, no falla. Venga. Pero ya. Es que, Dios mío. Le doy otra poción. Estamos igual que antes. ¿Qué hago? Que tiene más precisión. Watergon. No, digo, le doy otra poción. Porque, o sea, estamos igual que antes. Sí, sí, sí. Es que no vaya a ser que fallemos. Claro, es que le quedan otros dos. Claro. Takedown. Vale, ya está. Por fin. Espérate. Dios, por favor. Dios, por favor. Es que es más rápido, ¿sabes? Es que es por eso. Para. Ya está. Es que es por eso. Bueno, por lo menos ya está. Estamos muy mal de nivel. Hay que levelear, tío. Y es imposible porque no hay entrenadores, macho. Kirlia. Pues nada, Bull. Bull. Y... Nos intimida. Mierda, tiene rastro. Mierda. Bye. Y si quieres, cambia. Calma. Paz mental. ¿Qué dices? Snart, bajar el ataque, todo lo que puedas. Ala. Magical Leaf. Hemos bajado el ataque, ya te ha quitado mucho. Vamos a bajar otra vez. Sí, sí, vamos. Magical Leaf. Ya, nos quita nada. Otra vez. Sí, sí, cada vez nos quitan a menos. Porque estamos bajando el ataque especial. ¿Has visto? Sí. ¡Hala, crítico! Ahora nos ha quedado crítico. Tenemos recursos. Y queda... Muy bien, ¿y el 30? ¡Hariyama! A ver, Victoria, ¿no? Sí. Luego bajamos la defensa especial con el otro. ¡Hariyama, chaval! A ver, Nufel. Y... Espero que no tenga el este que le... ¡Belidrum! ¡Tambor! Está paralizado, está paralizado. Electro-Gol, o sea, ya vamos a tope. Sí, sí, sí. Yo creo que puede, ¿eh, Victoria, incluso? Sí. No, si no está, no. Vaya. Bueno, pero está paralizado. Tenemos ataque rápido con... No, no, y está paralizado. Está, está, está conseguido. ¿Quién quieres que se lleve la experiencia? ¿Quién? Eso da a vid. A vid dos. Sí. Sí. Uy, joder. Casi me confundo después de tanto de... de batir. Water Dan, ¿sera suficiente? Sí. Bueno, muy bien, Victoria. Me interesa que vaya subiendo. Sí, porque es para el líder, vamos. Eso es más que nada. Vamos a ganar la victoria. Ok. Mi Victoria, ok, claramente no puedo pararte de cualquier forma, pero por favor, sé gentil con ella. Pues... Más te vale ganar. De otra forma, todo esto será para nada. Vamos a poner. Y... Qué estúpido, ¿no? Madre mía, no estamos... Somos un asco de personas. Sí. No estamos nada preparados, ¿eh? Para el combate, de todos modos. Encima vamos a tener que entretenerlo un montón hasta que la ganemos. Vale, lleva a David primero. ¿Por qué? Para envenenar. Bueno, espera, vamos a ver qué es, qué tipo es y eso. Es que esa es otra. Nah, esto es difícil. Tiene que estar psíquico a lo mejor, ¿no? Lo vamos avisando, pues... Bueno, Ada no creo. Mala cosa sería. Planta. Planta, vale. No, Planta ya hubo. Jessica, dime qué tipo es esto. Vas a luchar contra Selly, ¿no? Por cierto, no sabes... O sea, no sabías que algunos líderes de Reborn eligen luchar en combates dobles. Selly es una de ellas. Su equipo, su estrategia de equipo se centra en poner la lluvia para cubrirse de los movimientos de tipo fuego y después tener un sweep seguro. Vale, o sea que aquí el growling no vale para nada. Si no la dejas plantar la lluvia, los tipos de fuego la atacarán... En su bosque. Los tipos de fuego que salen en su bosque funcionarán bien con ella. O sea que será bicho pero se pondrá la lluvia. No tenemos nada para quitar el clima. Pero si la lluvia está, ve con... Cuidado y utiliza el agua para mover la ola. Que aprovechemos la lluvia. Para montar la ola, sí. Vale. Muchos de sus bichos no resisten... No lo resistirán. Claro, porque tienen bajas defensas. Entonces un ataque de agua con la lluvia puesta va a pegar duro. Así que su extra poder puede... Hay que deshacerlo. Buena suerte. Bueno, a ver, hay... Vamos a ver qué llamas primero. Claro, a ver, habrá que luchar contra la gentucilla esta. Vale. O sea que yo creo que hoy no va a ser el líder, ¿eh? No, pues vamos con James Menlo que vaya subiendo, ¿te parece? Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver, hoy vamos a hacer el puzzle y luchamos contra la gente. Y en el siguiente ya nos encargaremos de ellos. Vale, Shackle... Más que nada por tiempo, porque ya llevan siete minutos. Madre mía, es que me lo... Se sube la defensa. Es que claro, este es súper defensivo, tío. Le voy a bajar toda la precisión para que no haya ganado nunca. Rock Throw. Pues qué bien. O sea, si es que da igual, le quito lo mismo. Va a ser un combate un poco lento, ¿vale? Pero es que es... ¡Hullo! A ver, que este es una mierda de Pokémon. Y le sacamos un nivel. Aquí ya no me vale el no está entrenado. Ya está, ya está fallando. Odio Waterman. Necesito que tengamos otro ataque. Es que es malísimo. Es que rayo burbuja, lo prefiero. Descanso, tío. ¿Qué dices? Es súper bulky. ¿Qué vas a pometer con David? Gracias, Spray. Ah. Vamos a hacer la defensa. Sí, sí. Vamos a por la... Defensa especial. Pues si no, lo vamos a tirar aquí todo el año, ¿sabes? Vale. Le hemos relajado ya dos veces. Se despierta. Y tiene bajada la... Precisión. Eso es. Tres. Y haz un cuarto. Si podemos. No, no podemos. Pues es lo hecho. Y vamos a ir a... ¿Quién no le quita nada? Ha pinchado. Pues le voy a bajar otro. Para que la pistola agua le quite más, ¿sabes? Sí, sí, sí. Otro. Vale. No falla, macho, tío. Le ha bajado la precisión cuatro veces, ¿eh? O así. Pues nada. Madre mía, tío. Y pistola agua. A ver si... Se nota que le ha bajado cuatro veces. Madre mía. Eso es. ¡Hala! Lady Eva. Vale, a curar. Espérate, hay que hacer aquí. Vale, hemos bajado eso. Tratamos a ganar. Los colores. ¿Crees que vamos a poder ganar como vamos? Ah, ya podemos pasar. Aquí hay más gente. Ostras, es largo esto, ¿eh? Sí. Sí, mira, hay que activar el de arriba. Sí. Ah, no, pero por ahí se puede entrar también. A ver, esto habrá que activarlo, seguro, ¿no? Yo creo que sí. Más tarde o más temprano. Entonces vamos a luchar contra este y luego vamos a curar. Ok. Yo creo que ganaremos. ¿Qué? Sí. Vamos. Para André. Hacia la victoria. Tiene tres. Tiene tres. Burmix. Entramos mal. Y además este no sé cuál es, de qué tipo es. Tiene quizás bico, ¿no? No, esto es bicho. Bicho sí, bico. Pero no sé si es bicho planta. No, puede ser acero. Tiene que sacar hero. Puede ser acero, planta, depende de... Sí, la verdad es que hero es la clave. Contra este, ¿no? Lo he pensado. Lo he pensado bien. Hidden Power. Ataque es la bici. Vale, también es súper efectivo. Tornado. Tornado. Bust. Tornado. Ah, sí, es verdad que vamos a tener a James y a Víctor contra estos. Ah, sobre todo a Víctor, pero si pone la lluvia, Víctor no hace nada y no tenemos nada para controlar el clima nosotros. Burmi. Vale, sí. Vamos con hero. Sí, 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 sí. Intimidado. Firefan, si quieres. Que tiene más que... Ha fallado. Sí, Firefan puede fallar. No sé por qué. Tenemos que haber hecho eso. Sí, sí. Entonces yo creía que tenía más precisión afuera. ¿Eh? Allí hay... Ah, porque el campo, el campo bufa los ataques eléctric de fuego. Ah. Claro. Claro, claro. Pues no va bien. Claro, claro. Hemos quemado todo porque es el bosque, ¿sabes? Se quema todo y bufa los ataques eléctric de fuego. Claro, claro, claro. Hay que... Agilidad. No, no. Marninson. No, esto no es que nos curamos. Entonces nada. Sí, sí, así. Muy bien. Vamos a curar. Sí, para esto nos vendrá bien, Hero. Ah, no, con esto lo subimos. Va a hacer que... Ah, vale. Pero vamos a tener que hacer... Sí, habrá que hacer alguna combinación, ¿no? Claro, eso es. De momento vamos a necesitar esto. Vamos a curar. Son como estanterías que te van subiendo plantas. Madre mía, es complicadete. Espero que no sea un gimnasio muy largo de entrenadores. De momento no parece muy complicado. Pero me gusta que se utilices todo el rato el fuego y que lo que pasaría sería quemar el bosque. Claro, todo... Eso tiene sentido. Claro, eso es lo de los campos de este juego. Están así hechos, más o menos. Eso me gusta. Sí. ¿Y cómo se... ¿Y si llueve es cuando está...? Ah, no. Hay que activarlo de nuevo. Es un poco rollo. Claro, no, si llueve serán ataques de fuego normales. Claro. ¿Sabes? Sube para arriba. ¿Y ahí hay dos ordenadores? No. No sé. Ah, podríamos subir por el otro. Un poco extraño. Veremos. Ah, y tenía que haber puesto al otro. Lo voy a hacer. O sea, para irnos. Sí, para irnos. Sí, para irnos. Sí, para irnos. De nivel tampoco vamos tan mal, ¿eh? Sí, sí, porque... A ver, no vamos tan mal. Podríamos ir mejor, pero no vamos tan mal. También podríamos ir peor. ¿Cómo puede ser que no lo hayas matado, tío? Ya, lo hemos quemado. Eh... Voy a cambiar para no dormirme. Vale. Vamos a sacar a este. Ah, no. Saca a James, que ya ha estado antes. Que se dio en la reexperiencia entre dos, ¿no? Entre tres. Ah, vale. Vaya. Eso no me lo esperaba. Vale, quita el campo daña cuando entramos. O sea, a los que no son de fuego. Menos a Hero. Bueno, pues eso está genial. Sí, sí, sí. Pero supongo que cuando llegue la lluvia lo que... Claro, lo contrarrestará eso a lo mejor. Sí. A ver, la lluvia tampoco dura para siempre. ¿Sabes lo que te digo? Podemos empezar con... En principio. Claro, podemos... No, no dura para siempre. O sea, salvo que tenga otro para activarla otra vez. A ver, podemos empezar con... Con... Con Marston. Sí. Y... Que, por cierto, no puedo subir un nivel más, ¿eh? Está el 34. Y podemos empezar con Marston. ¡Eh, mira! Has cambiado cosas. Vale, ya para... Necesitamos vencer al otro. Aquí no llego. Ah, no. Al otro entrenador te digo. Porque así lo bajas. Ah, subiendo. Venciendo al entrenador es como hemos subido eso. No lo sé, pero a lo mejor supongo que nos permite acceder así. Sí, tío. Además, así ya vamos tranquilos para pasear por todos los locales. Beautifully. Muy bien. Matalo. Vale. Además, es que ¿dónde estará la vida? No se la ve. Buffa también los ataques bicho. El campo, claro. Es lógico. Vale. Y quemado. 2.500 experiencias casi. Anorith. Mierda. Entonces necesitamos... Buah, queda con Anorith, tío. No sé qué hacerle a Harajiro. Sí. Ah, ataca primero. Pero, malo. Vale. Vale, pues le paralizamos. Sí, venga. Nace. Y ahora... Electrobola. Sí. Ah, ha flinchado. Se ha paralizado. Bueno, se ha paralizado, mejor dicho. Electrobola. Ah, mira. Lo ha quitado un montón. Porque les hacemos lentos con la parálisis. Sí. Vale, no. No hace nada esto. Simplemente hay que poner esto. Vale. A ver, mira para abajo. Vete para abajo del todo. A lo mejor le hemos accedido a algo. Ah, ahora podemos pasar. Mira, mira, mira. Podemos bajar. Baja por la derecha. Y activar el ordenador de la izquierda. Eso es. A ver. Y así subimos un nivel. Creo que seguimos podiendo acceder por la derecha. Y a ver qué hemos hecho aquí. Y ahora aquí lo hemos subido así que podremos acceder al ordenador. Perfecto. A ver con eso que hemos hecho. Tendríamos que haber ido a curar. Ah, le vamos a curar. Ahora podemos pasar por aquí. Y claro, habrá que quitar algo, ¿no? Claro. ¿El qué? No lo sé. Vamos a curar. Y así ya lo dejamos hecho porque si no vamos a tener que iniciar el puzzle. Pero a lo mejor hay más entrenadores. Tampoco lo sabemos. Ya, pero bueno. No sabemos nada en esta vida, James. Ay, es que se reinicie el puzzle no me gusta nada. Bueno, eso es lógico. No. Las papeleras las averiguas y se quedan. Pero cuando te pasas el gimnasio. Si las abres y te vas antes de retar a Surge, creo que no. O sí, no lo sé. Yo creo que sí. No sé. A mí me extraña que yo no vaya a curar antes de un líder. Lo hacía siempre. No sé que estuviera demasiado confiada. No, por el del medio tienes que subir abajo. Y ahora vamos a activar las manos. Ahora esto, ahora abajo. Ahora este. Es un poco ruido eso. Ahora. Cuidado. Este. ¿Y te has fijado que había una... que no podíamos acceder? O sea, lo que estoy pensando es en la de arriba. ¿Cómo se va ahí? Porque esto está subiendo también, ¿o no? Aquí no hay nada. Mira, esta no puede subir más. Vale. A ver, ahora. Y aquí, en esta blanca, en esta, había aquí un ordenador. Sí, hay que bajar eso. ¿Cómo? Vamos a ver. Si doy a este ahora, no pasa nada. No es lo que quiero. Vale. Y si bajamos la primera que hemos activado... Sí, voy a hacer eso. Voy a hacer otra vez aquí y ahora vamos a bajar. Porque ya nos da igual que bajar esa porque ya tenemos otro camino. La primera que hemos activado que era esta. Sí. Y ahora bajamos. La podemos ir por aquí y... Nada. Ahora vamos a bajar la otra. ¿Ya no podemos acceder? Sí, podemos acceder. Y ahora... Hemos accedido a este. Genial. Y ahora... Podemos acceder. Y a ver si abrirá alguna puerta o algo. Ya está todo activado. Y... ¿Y qué? A ver. No sé. ¿Sube? Vamos a pensarlo bien. Vale, vale, vale. ¿Sube? Y por la izquierda no habrá... No se puede, seguro. A ver, o sea, ahora están todas... Habla con la gente. Tendrán que estar todas encendidas. Están todas las cuatro encendidas. Ahora enciendo esta. Y esta. No, y ahora no podemos acceder a la izquierda. Y ahora no podemos acceder a la izquierda. Así que vuelvo a apagarlas. No nos matéis porque vosotros a lo mejor... Sentéis ya la solución. La solución. Vale, pero hemos accedido ya a esa. Entonces... No... A ver, ¿y si desconectas una? Porque al fin y al cabo... Los colores van a ser importantes de todas formas. De todas formas, los estamos saltando. A ver, dame una vista. Algunos de estos libros están... Son de alto nivel. Pero Selly no tiene problema para leerlos. Este puzzle es también de alto nivel. Pero creo que lo he descubierto. Si es con los tres en el frente, tú necesitas... Pasa. Tú necesitas que los lados sean tan altos como sean posibles. Y entonces el centro bajo. Y entonces tú estás fuera. Para ir a su vez al centro. Entonces, cuando estás fuera... Primero hay que alzar los laterales y luego el del centro. De estos tres. Que ya están casi. Uno y uno y uno y uno y uno. No entiendo nada. Sí, o sea, te dice que primero tenemos que alzar los dos de... Los laterales y luego el del centro. Y van por colores. Si te fijas. O sea... O sea, ¿qué harías tú ahora? Yo creo que él lo que nos ha dicho es que lo que tenemos que alzar hasta el máximo son estos. ¿Vale? Los laterales. Y luego el del centro. O sea, supongo que con los laterales podremos ir a los pasillos. Y no sé. Y... Pero no. O sea... Este déjalo bajado porque si no, no podemos acceder. Ahora, vete al comienzo. Al principio. Te has dado cuenta de que teníamos dos ordenadores y los hemos activado los dos. A lo mejor hay que jugar con que uno se activa y el otro no mientras que se activamos los de abajo. Ahora voy a la... Lo hemos bajado todo ahora. No, no sé. Se deja de bajarlo. No. Activa eso. Sí, pero ahora están bajos los estos. Y ahora activa los de abajo. ¿Estos? Sí, se me ocurre. No sé. Yo creo que es probar. Probar si nos podemos eternidad. Vale. Este no. No, no. Ese no era. No se ha subido. Estos suben en el del medio. Ese sube. O sea, estos afectan al del medio. Sí. Entonces. No, pero antes estaban afectando al del medio. Esos hay que dejarlos. El del medio hay que dejarlos. Es el último que hay que subirlo. Si yo pulso este. Si está todo puesto. Están casi... Solo falta por subir el rojo. Sí. Y si quito esto... Hemos subido el del medio. Y ahora sube para arriba. Hemos bajado los dos. Hemos bajado los dos. Dios mío. Es súper difícil. Es complicado. Este es alto nivel. Vale. Uno casi lo tenemos. Y con estos de abajo no es. Primero. Supongo que tenemos que hacer las pruebas con los de arriba. A ver. Habilita esto y deshabilita lo otro. No hace nada. No hace nada. Claro, pero es que ¿qué pasa? Que estos afectan a los de arriba también. A ver. Si necesitamos los de arriba para algo, tenemos que pulsar esto, ¿sabes? Sí, están otros de arriba. Claro, está diferente, ¿sabes? Sí. A ver. Vamos a ver. Me estoy fijando que los monitores tienen colores. Sí, te lo estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, este tiene rojo y amarillo. ¿Eso encaja con algo? Con esto. Es rojo y amarillo. ¿Vale? Entonces, si pudiésemos acceder a allá arriba. ¿Eso es multicolor? ¿Cuál es multicolor? El que tiene justo enfrente. Claro, esto es azul, amarillo, naranja y morado. Claro, y no hay ninguna que sea... No hay ninguna combinación así. Claro. O sea, es multicolor, directamente. Que son como los laterales. Azul, amarillo, naranja y morado. Esto sí que es azul, amarillo. Y este también. Ah, a lo mejor se refiere a eso. Espera, si nos está dando un orden de cómo tenemos que pulsarlo. O sea, cada uno... No, no creo. Cada uno se refiere a una biblioteca, ¿no? Por ejemplo, sé que tiene cuatro. ¿Hay alguna que tenga cuatro colores? Esta, ¿no? No, pero son randos. Son randos. No, no sé. En fin, chicos. ¿Y si hacemos un corte y ahora os enseñamos el resultado? Pues sí, queda curioso. Ahora nos vemos. Bueno, pues a ver. Lo teníamos hecho, que parecemos tontos, ¿vale? Pero... Voy a poner el dedo de izquierda. Eso es. O sea, el truco es... Bueno, el truco no es ninguno. Es hacer lo que hemos hecho. Sí, o sea, seguir los pasos del anterior. El de la izquierda del todo. Es que esto ya está puesto. Entonces ahora hay que desactivarlo desde abajo. O sea, tiene que estar todo activado. Está todo activado. Claro, pero no está todo activado porque faltan los dos de arriba, ¿vale? Había que activar... Por orden. Tenemos que ir hasta el punto de antes, que es a desactivar estos dos. Y ahora el de la derecha, ¿vale? O sea, el puzzle lo teníamos hecho, pero no sabíamos lo que había que hacer realmente, ¿vale? ¿Qué es? O sea, ahora activamos este. Activar el otro. Y activamos este. Esto es lo que nos ha dicho la... Bueno, no. No queda como tenía que quedar. A ver. A ver, la cosa es que cuando esté hecho, tenemos que venir aquí y se abre esto, ¿sabes? Entonces ya está. Abremos esto. Y activa. Y ya lo tenemos. Y aquí está. Bueno, aquí no sé qué hay. Oh, un ojito. Vamos a cogerlo. Piedra, hoja, tío. No, piedra, fuego. Y aquí está la líder, ¿vale? Vale, ahí la veis, la intuís. Así que nada. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Perdonad por este final tan estúpido, ¿vale? Lo teníamos resuelto, pero no sabemos que había que ir. No se nos había caído en salir y nada. Claro, encima, como cuando sales, el puzzle se va. Sí, sí, sí. Claro, no se me podía haber pasado por la cabeza. Pero claro, cuando una vez lo tienes bien, ya se queda guardado. En fin. Lo vamos a dejar aquí. El siguiente capítulo habrá combate contra la líder. Esperamos que hasta aquí os haya gustado. Y así, recordad que podéis suscribiros. Darle al like. Dejar un comentario. Y compartirlo, o lo que queráis. Nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Reborn. Adiós. Bye, bye.